Familia, bienvenidos a un video mas, en esta ocasión ando en playa del Carmen Les quiero mostrar un airbnb que agarre aqui de dos pisos, tres baños para ocho personas En un fraccionamiento con alberca Miren vamos a pasar y aqui lo primero que vamos a ver es la salita Bueno ya dejamos algunas de nuestras cosas, ya no esta como estaba de bonito, de perfecto todo verdad Pero vamos a ver miren, aqui tenemos la salita con el primer sillón Una modelo super bonita Gracias De este lado hay otro sillón, que este como que se hace cama Y enfrente de nosotros tiene aire acondicionado Tiene este comedor, que pues si lo pueden ver es como una tabla de surfear Que viene siendo como que la temática del airbnb De este lado hay una barra, que igual trae la misma cura esta de la tabla de surfear Y luego aqui le sigue la cocina En la cocina pues tiene para lavar tus trastes Ya ven algunos trastes incluidos, trae el microondas, la licuadora, cafetera Una pequeña estufita Y el refrigerador Y bueno, aqui la cocina se la voy a dejar a cargo de Lili Bueno pues como todos los airbnb tienen platos, cucharas También me di cuenta que tenemos aqui un poco de estas especies que pues para ir al mercado y no comprarlas Ya hay azucar, crema, aceite y todo eso Por si les gusta hacer el desayunito de la mañana Y pues tenemos el refri Un refri que vamos a llenar mañana, no? Si, porque hoy ya llegamos muy tarde Y... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y... Se ve bonito, no? Lo de las luces Si, esta como muy relajante Sus silloncitos Y de este lado que tenemos Un asador Un asador también Un asador también Un asador también Asador por si lo quieren usar, por si se van a quedar mas diez lo que sea Pues tienen... Aquí en su carnita asada También esta muy padre Pues esta este patiecito También este airbnb tiene lavadora Este, ya ves que a veces venimos de la playa con toda la ropa llena de arena Entonces la puedes echar a la lavadora Y ya pues no traes tanta ropa Eso está también cool Bueno, a mi me gusta Vamos para arriba También otra cosa que me gustó Que tiene como... Tiene muchas camas Así que... Se pueden venir dos familias Porque... Pues hay espacio Y aparte de que arriba hay muchas camas Y los sillones también son otras camas Bueno, yo les voy enseñando aquí todo esto Al subir Trae la misma temática esta de las tablas de surfear Cuando van a subir Y pues ya vamos subiendo Acá arriba En la parte de abajo Ah, no les mostramos En la parte de abajo Hay un medio baño Y aparte de ese medio baño Acá arriba en las recámaras Hay dos baños enteros Vamos con Lili para que nos enseñe Les decía que tienen un chorro de camas Así que pues se pueden venir dos familias Son cuatro camas individuales En esta habitación Este... Y aparte tiene un closet muy amplio Cuando te quedas una semana Semana y media Entonces si vale la pena Como todo este espacio Para tener ordenado Este... Tiene televisión Con todas las plataformas Bueno, para que tú pongas tus cuentas Y... Tiene sus toallas Ganchos para colgar tus vestidos Entonces... Pues tiene un montón de cosas Tabla de planchar La plancha ¿Qué hay ahí adentro? A ver, vamos a ver Sábanas Para cambiar sus sábanas Para cambiar cosas, ¿no? Ajá Tiene su aire acondicionado La sala también tiene su aire acondicionado Y miren, de este lado Ya está el primer baño Que pues este ya es un baño completo Ya con regadera Ya el baño completo La taza Y acá pues tiene su lavamanos Y su espejito, ¿no? De este lado está la habitación principal Que esta ya viene incluida con su baño Y... También es un baño completo Tiene su regadera Su tacita Su lavabo Igual que el otro Ajá Y acá está Este tiene una cama más grande Bueno, tiene una cama aquí entrando Que es como otra twin Y aparte tiene la cama grande, ¿no? Y tiene esta cama que es más grande Su closet ¿Qué viene siendo esta cama? Una matrimonial, ¿no? Es matrimonial, ajá Igual tiene su aire acondicionado Tiene su cama aquí Otra cama acá Su closet grande también Su closet También tiene televisión Recuerden también hay wifi Y también ahí tiene un balconcito Para ir por afuera un ratito Está chiquito Está chiquito pero Está bonito Pero digo, pues para salir a agarrar el airecito, ¿no? El airecito Ver la luna Las estrellas Ponernos románticos aquí en el balcón Que me traiga mi serenata el Moise Miren Ahorita les voy a decir cuánto cuesta El Airbnb es para 8 personas Hay alberca En el fraccionamiento Y el fraccionamiento tiene un guardia O sea que no cualquier persona puede entrar Te puedes sentir seguro Ahorita los niños andan en la alberca Y también este mismo Airbnb Si ustedes mencionan que vieron mi video Cuando vengan les rentan una camioneta Y si mencionan que yo lo recomendé Les van a dar un precio especial La información A dónde hablar O a qué página visitar O lo que sea La voy a poner en la descripción de este link En mi canal de YouTube Miren, esta es la camioneta Que les estaba mencionando ahorita Cuando rentan el Airbnb Que aparte tiene varios Dentro de este mismo fraccionamiento Esta camioneta Te la dan a un precio especial Si rentas del Airbnb Y si dices que... Si mencionas mi nombre y este video Que yo lo recomendé Les van a dar aún un mejor precio Ahorita ya vamos rumbo a la alberca Aquí mismo en el fraccionamiento Y de este lado miren Están estos columpios Resbaladilla Para los niños Y aquí mismo está este techito Donde tiene esta área para descansar Tiene esta mesa grande también Como para reunirte aquí con la familia Y tenerte ahí tus botanas y todo el rollo Tiene regadera y baños Y pues la alberca, no? Esta alberca que miren Ahorita es de noche Tiene esta alberca chiquita Como para que anden aquí los niños Y luego ya tienen la alberca grande Donde ya pueden andar los adultos Ya más onda la alberca Este Airbnb es para 8 personas Un Airbnb que te sale $1,350 pesos la noche Pero cuando son 8 personas Prácticamente son dos familias Te lo divides por noche Y te va a salir barato Es un equivalente más o menos Como a $65 dólares la noche Con alberca Con aire acondicionado Dobles regaderas Como Está Está muy bien La verdad creo que está bueno, bonito y barato Está en Playa del Carmen Así que les dejo toda la información Y toda la información en la descripción Aquí en mi video de YouTube Les voy a dejar un número de teléfono O página web Cualquier dato que tengan Que necesiten para alquilar este Airbnb Se lo dejo en la descripción Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Suscríbanse Y vamos a seguir subiendo más videos De nuestro viaje a Playa del Carmen ¿Verdad amor? Sí, así que síganos Porfa Bye Nos vemos mucho Bye